Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Diario de Morelos El Corte. Yo soy Rubi Montañez y esta es la información más importante acontecida en el estado de Morelos. El equipo estatal de manejo de incidentes reportó un avance del 70% de control y el 50% de liquidación del incendio forestal del paraje de Malinalpa, en Tepoztlán. El 99.7% de los incendios forestales que se registran en Morelos son ocasionados por actividades humanas. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia sesionó hoy para atender la solicitud de licencia al cargo de la magistrada Nadia Luz Lara Chávez. A un año de la entrada en vigor de la Ley contra la Violencia Política en Razón de Género, el INE ha recibido 13 quejas mensuales por esta causa en lo que va del proceso electoral y se prevé que la incidencia aumente conforme avance el proceso. El Congreso retomará el análisis de nueva ley del notariado, con la que de aprobar se quedaría abrogada la de 2018 que quitó facultades al Ejecutivo sobre los notarios. La Comisión Estatal del Agua, en coordinación con los municipios de la entidad, trabajan de manera coordinada en la limpieza y desasolve de ríos y barrancas previo a la temporada de lluvias. Se han identificado 158 sitios con peligro de inundación fluvial, dispersos en 140.68 kilómetros de cauces, donde se asientan alrededor de 17.000 habitantes expuestos a este tipo de riesgo. Gracias por acompañarnos en el corte. Recuerda que nuestro estado se encuentra en semáforo epidemiológico color amarillo, por lo que te invitamos a portar el escudo de la salud. Utiliza tu cubrebocas, mantén un lavado frecuente de manos y recuerda sobre todo que debemos mantener una sana distancia. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos y todas. Yo soy Rubio Montañez y nos vemos la próxima.